¡Hola Virgo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 29 de octubre de 2018 y antes que nada comentarte que en un par de días es Halloween y como todos los años vamos a hacer nuestro famoso ritual de protección que es un ritual muy poderoso para eliminar, bueno, no sólo eliminar sino también proteger todas las energías negativas, si alguien te ha deseado mal, si te han podido hacer algo de brujería o algún tipo de cosa para que no levantes cabeza o incluso también para quitar esos espíritus negativos que de vez en cuando van por ahí y que pueden tener alguna influencia negativa en tu vida. Te avisamos de esto porque en un par de días vamos a anunciar los pasos para el ritual pero necesitas adquirir un par de elementos, ¿vale? O a lo mejor ya los tienes en casa y no los tienes que comprar y entonces al final de este vídeo te voy a explicar qué elementos tienes que conseguir por si tuvieras que comprarlos o lo que sea o adquirirlos o pedírselos a alguien porque para que así el miércoles no tengas que estar corriendo buscando de aquí para allá o no llegues a tiempo o lo que sea. Así ya con tiempo lo preparas y el miércoles yo te explico las instrucciones. Vamos ahora con tu predicción y luego te cuento. Todo es inesperado en este ciclo planetario con la forma de la luna que tiene ahora. Hay un cambio de última hora en algún plan para pasar junto a quien tanto amas. Si ajustas tu horario de modo tal que no te vayas a estropear la salida con tu pareja o con la persona que te gusta verás como no sucede nada negativo. O sea, todo se puede prever. Recuerda que en este día además tienes al planeta Saturno en una posición en la cual todo es muy positivo. O sea, digamos que Saturno te protege de una forma más determinante. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud con la situación actual te recuperarás rápidamente si has estado padeciendo recientemente de algún trastorno, sobre todo asociados con los oídos o la vista. Si es tu caso es un buen momento para ir al médico y realizarte alguna evaluación general. Pero en general te digo que vas a estar mucho mejor. En el área del trabajo, aunque las cosas en tu trabajo parezcan ir de mal en peor, no te guíes por las apariencias, pues solamente se trata de algún contratiempo pasajero que podrás superar con una actitud positiva y determinante. Y en cuanto al área del dinero, hay una oportunidad de viajar o de ir a algún lugar lejano o una invitación que te sorprenderá gratamente. Estás empezando un ciclo cargado de oportunidades y lo mejor es que podrás resolver tus asuntos económicos de forma efectiva y directa. En el amor, si tienes una relación buena, no debes estropearla con amistades que puedan causar celos o disgustos en tu vida amorosa. No te envuelvas con personas enredadoras o falsas que se las ve venir, ni comentes tus asuntos íntimos con esa clase de personas. Lo que sucede en tu pareja se queda en tu pareja, no lo olvides. Si estás soltero o soltera, sigue esas corazonadas inspiraciones que te conducirán al lugar donde te está esperando el amor. A nivel energético, hoy tu energía es moderada e intermedia. La situación positiva que tienes que potenciar es aplicar tu sentido de la disciplina y la organización para lograr lo que te hayas propuesto. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte invadir por pensamientos negativos o depresivos. Y también cuidado con resolver y sacar a la superficie nuevamente situaciones que ya estén superadas. No hace falta darle vueltas a esa clase de conceptos o cuestiones que sean decisivas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con los del signo de Capricornio. Hoy van a ser muy parecidos a ti. Son perfeccionistas, les gustan las cosas bien hechas y eso también a ti te gusta de forma natural. Así que podéis conseguir cosas en común. En segundo lugar, con el signo de Libra. Hoy con Libra puedes tener un día relajado, tranquilo, muy muy neutro, muy neutral. O sea que sin ningún sobresalto, que es lo importante. Y en tercer lugar, con el signo de Aries. Hoy con los arianos o arianas puedes tener un día de estabilizarte. Si tienes que declararte o quieres declararte a alguien de este signo que te guste, es un día adecuado para hacerlo y todo lo demás. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Bien, y ahora tal y como te comentaba al principio, te comento los elementos que tienes que adquirir para el miércoles, que son los siguientes. En primer lugar, tienes que intentar conseguir un espejo de mano, un espejo que sea redondo. Puedes conseguirlo o en perfumerías, tiendas de maquillaje de mujer, que suelen ser los espejitos que se suelen llevar en el bolso para mirarse el maquillaje, por ejemplo. O, por ejemplo, aquí en España existen las... Supongo que en todos los países existen ya las tiendas de chinos, lo que se denomina las tiendas de chinos que regentan esas personas y que se venden artículos muy económicos. No tienes por qué gastarte mucho dinero para este ritual. Un espejo que sea redondo, da igual el material, da igual si es plástico, si es metal, si es madera, si es de lo que sea, si es de goma, da igual. Tiene que ser un espejo y luego la funda, da igual de lo que sea. Que no tenga ninguna arista, algo que salga, ningún pincho, nada. Tiene que ser redondo y plano. Bien. Y en segundo lugar tienes que adquirir cuatro velas de estos colores. Una vela de color azul, una vela de color rojo, una vela de color amarillo y una verde. Da absolutamente igual el tamaño, si son anchas, si son estrechas, si son largas, si son bajas, si son de esas chiquititas con funda de metal. Da absolutamente igual. Y otra cosa que da igual es el tono. Da igual si es azul claro, azul oscuro, verde claro, verde oscuro. Lo importante es que a simple vista se vea que es verde, se vea que es azul, se vea que es roja y se vea que es amarilla. Da igual. Con estos elementos, que a lo mejor ya los tienes en casa y no tienes que comprarlos, ya estará. Entre mañana martes y el miércoles subiré el vídeo con las instrucciones. Así que atento o atenta al canal y ya verás cómo es un ritual fantástico. Lo hemos hecho otros años, pero para toda la gente que ha venido en este año y que a lo mejor no lo hizo en los anteriores, va a ser un ritual fantástico que te va a ayudar muchísimo a eliminar toda esa negatividad y todas esas envidias que puedan estar en tu vida. Sin más, suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. Escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo. Puedes darle me gusta a este vídeo y sobre todo disfruta de tu excelente día Virgo. ¡Hasta mañana!